¡Ay, suena de mi mariachi! ¡Ay, suena de mi mariachi! Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo puedo que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Lo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Cuentas un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Quiero que te vayas por el mundo Cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas por el mundo Cristian Yatra se dio la media vuelta Para apoyar tu talento Estás a un paso de llegar a la final de La Voz Hits ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy contento ¿Y cuál es tu mensaje para Sebas? Que lo quiero mucho y que confíe en mí Claro que sí, él siempre ha confiado en ti Sebas, ¿cómo sentiste a tu pupilo? Yo también te quiero mucho Robert Lo hiciste así como todo un mariachi Venido desde México Representando esta música tan bacana Y representando a Luis Miguel Que no es fácil Era una canción que claramente era un reto Pero tienes una voz con un control absoluto Una afinación muy especial Y que mereces mucho, mucho Estar en esta fase de La Voz Hits Por supuesto que también mereces llegar hasta la final Todos ustedes merecen llegar hasta la final Estamos en un año de La Voz Hits Supremamente reñido Con un talento por acá Un profesionalismo en todas las voces En todas las maneras de interpretar Y en la manera de moverse por el escenario Quiero un aplauso más grande que nunca Para Robert Farid Muchísimas gracias Además Robert Hoy vino un amigo que quieres mucho Que admiras mucho apoyarte también Date la media vuelta Hola, ¿qué tal amigos? Seamos Kids Por acá Pipe Bueno Y esto es un saludo súper especial Para mi parcerito Robert Farid Papito lindo Me di cuenta que cantaste la canción ¿Te parece poco? Lo hiciste increíble Tienes una voz fenomenal Tienes un talentazo gigantesco Así que hoy día de semifinales Con todas, sin nervios Y te deseo lo mejor Espero conocerte muy pero muy pronto Abrazos Pipe Bueno Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo te sentiste? Muy feliz Miren, me conmocioné Porque Gracias Sebas Te quiero mucho A ti amigo Que Dios te bendiga Me alegra mucho que te haya gustado El saludo de Pipe Que seguramente lo conocerás En persona pronto Robert Necesitamos aquí en nuestro país Más artistas como tú Con esa sensibilidad Que prepares los pañuelos Porque cosas así Te van a pasar toda la vida Porque te lo mereces Eres sorprendente Tienes esa capacidad De interpretar rancheras A lo Luis Miguel Que es muy pop, ¿no? Me gusta mucho el control Porque esos finales Que le dabas Y esos matices Esa manera de controlar Las emociones De esa canción Que la llevaste Hacia un lugar muy especial Y muy romántico Así que te felicito mucho Robert Lo que viene para ti En la vida es grande Y me siento feliz De ser testigo Junto a Sebas y a Cepeda De este comienzo Tan maravilloso tuyo Gracias Un aplauso para usted Robert El maestro Andrés Cepeda En este momento No puede hablar Por indicación médica Pero sí se va a comunicar Con nosotros De otra forma Maestro ¿Qué tal le pareció Esta presentación? La media Vuelta Estuvo súper Súper Clarísimo Gracias Robert Lo único que tienes que hacer ahora Es esperar en el backstage Ya vamos a conocer la decisión Tú dejaste el corazón En el diamante Y ahora Te vas a llevar también Un aplauso Pero gigante Te vas a llevar también Ale Ay Te vas a llevarısı